¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las reuniones a nivel nacional con organizaciones, gremiales e instituciones y ahora se hace una consulta pública? Entonces lo importante es difundir y que los productores, todo poblador del medio rural, ingrese a esas reuniones virtuales que van a ser con Zoom y pueda dar su opinión para construir este plan y bueno, la oportunidad es ahora, después no nos podemos quejar cuando vienen los lineamientos de arriba. La construcción tiene que ser colectiva y eso es lo que se pretende. ¿Las personas cómo pueden acceder al enlace para participar en la reunión? En la página del Ministerio por Internet está el enlace para registrarse y después le mandan el link para ingresar a las reuniones por Zoom. En las mesas, en los grupos de WhatsApp estamos difundiendo, los referentes difundimos, nos contactan, le pasamos la información, los ayudamos a registrarse si no saben ingresar al formulario, que es simple pero bueno, a veces por conectividad y demás uno no puede. Le pasamos la información y con gusto para que por lo menos toda la ruralidad está representada y Tacuaremo también presente en este plan. ¿Hasta qué fecha tienen? Las reuniones van a ser por todo diciembre, mañana por la tarde comienza la primera, que son siete pilares, van a ser siete reuniones virtuales. El primer pilar es política pública, así que es importante dar su opinión en ese tema. Hay otro pilar que es de género, juventud, sistema alimentario, cambio climático y bueno, cada una de esas reuniones con un tema específico para escuchar a los productores. Domingo, es una buena oportunidad para los productores, para todas las edades, saber sobre estos temas, transmitir sus inquietudes para luego aplicar políticas para ayudar a los mismos. Es que en eso se basa justamente en los planes. Es el momento de participar, después cuando vienen los lineamientos a veces no estamos de acuerdo, pero cuando tuvimos la posibilidad de participar no lo hicimos. Entonces, es una de las cosas, como estaba diciendo Lourdes, tenemos esta oportunidad que son los links para anotarnos, participar a través del Zoom. De repente son siete pilares, de repente hay uno que nos interesa más que el otro y nos enfocamos en ese tema en especial. Y bueno, es el momento, es el lugar. Lamentablemente, a veces las decisiones gubernamentales se atrasan un poco y no es el mejor mes para realizar ese tipo de consulta, pero bueno, los tiempos a veces no son lo que uno quisiera. Muy bien. Lourdes, ¿algún detalle más para agregar? ¿Alguna otra invitación que quieran efectuar a la fin de año? Sí, primero agradecerles a ustedes, a la prensa en general de Tacuarembó, que siempre nos da el espacio para conectar con la sociedad. Y bueno, mostrar lo que hacemos desde las mesas y lo que pasa en la ruralidad. Fue un año donde pudimos cumplir con todas las iniciativas, donde bueno, seguimos con el desafío de arrimar más gente a las mesas, de sumar instituciones al trabajo colectivo. Y bueno, se han conseguido muchas cosas. Hoy en día hay muchos productores que tienen luz en el medio rural, agua potable, vivienda, electrificación rural. Bueno, muchos servicios gracias al trabajo en la mesa, que es la comunidad propia que lo genera. Así que bueno, si eso no nos motiva para tener un desarrollo rural, un espacio donde nos escuchan y trabajamos con las instituciones, bueno, creo que deberíamos aprovecharlo más. Así que invitamos a todos a seguir participando el año que viene.